La cultura, la cultura es un bastión de los pueblos y en el canal UCR ese es uno de los temas que nos interesan mayoritariamente, es parte de nuestros contenidos y por eso ya hemos tenido programas especiales dedicados a la cultura y hoy le vamos a dedicar un amplio segmento a este tema, pues sigue siendo de gran preocupación la afectación que está teniendo este sector y vamos a hablar ampliamente con dos invitadas que están de lleno en esta lucha, representantes de un amplio grupo de personas y de artistas que están trabajando para impulsar un proyecto de ley que saque a flote este sector que tanto lo necesita. Ya vamos a contar con ellas y se las vamos a presentar, pero antes vamos a ver un corto video que nos va a hablar de qué es la red de rescate cultural. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora sí les presentamos a nuestras invitadas. Gracias por ver el video. 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 Comenzamos, Clávis. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A partir de la crisis que genera la pandemia sentimos que necesitamos una voz fuerte, una interlocución de un sector organizado con el Estado en principio. Se publicó un manifiesto de artistas y trabajadores de la cultura y a partir de eso invitamos a diferentes subsectores artísticos y culturales a unirnos en la conformación de esta organización. Básicamente lo que pretendemos es generar incidencia política, desde el inicio planteamos este objetivo, trabajar con ciertas instancias del Estado como el Ministerio de Cultura, la Asamblea Legislativa y en ese proceso hemos encontrado otros interlocutores importantes como la Defensoría de los Habitantes, la propia Caja Costarricense del Seguro Social. ¿Por qué? Bueno, la crisis de la pandemia lo que evidencia es que tenemos muchos asuntos estructurales que resolver como sector. Tenemos que estar más presentes para que las cosas cambien y creo que no podemos esperar que esas cosas se resuelvan de forma automática o que simplemente las mismas instituciones se hagan cargo de estas soluciones. Así que, bueno, básicamente es una posición organizativa y buscando objetivos muy precisos y muy claros para transformar las dinámicas y la calidad de vida de los artistas y trabajadores de la cultura de Costa Rica. Que también me parece muy interesante eso y tal vez Mariana nos puede también mencionar este tema porque el sector cultural es súper amplio, súper diverso y hay de todas las formas, sabores y colores, ¿verdad? Que podríamos, de las manifestaciones de la cultura del país y yo creo que también eso dificulta de alguna manera como que haya esta estructura como gremio, ¿verdad? Porque es un gremio muy diverso y a veces pensamos en cultura y pensamos como en ciertas manifestaciones artísticas en específico. ¿De qué estamos hablando, verdad? ¿De qué estamos hablando, verdad? Cuando hablamos de cultura, porque el Ministerio abarca, verdad, desde la cultura comunitaria hasta las artes, pues, más clásicas. Correcto, sí. Nosotros ahora que hemos estado trabajando con la red, que es, digamos, el corto de red de emergencia cultural, nos hemos dado cuenta que somos un sector que es súper amplio, como decías vos, súper diverso. Eso lo hace complejo porque todos tenemos necesidades en común, pero también tenemos nuestras particularidades. Lo importante aquí es que la unión hace la fuerza, como dicen, eso es fundamental. Porque, por ejemplo, yo que estuve involucrada en la lucha por la ley de cine, que lamentablemente está detenida, me he dado cuenta de que es el día y la noche estar trabajando solos, luchando solos como sector y ahora estar en una red de emergencia cultural donde tenemos no solo el punto de vista de bailarines, gente de teatro, gente más dedicada a folclor, artesanía, sino que de repente esa unión hace que tengamos un montón de insumos, de experiencias y, por supuesto, de apoyo. Entonces, ha sido un gran aprendizaje y, además, es muy importante también cómo sobrepasar ese mito de que el sector cultural no se puede organizar, de que no puede trabajar junto porque lo estamos haciendo. A eso iba y lo conversaba con Gladys antes del programa. Qué difícil es articularse, ¿verdad? Qué difícil es para un gremio unirse y, no sé, particularmente en Costa Rica. Hay otros países que tienen otro tipo de cultura en donde también existen sindicatos que defienden los derechos de gremios como este, ¿verdad? Acá no, aquí somos tal vez muy individualistas y a veces nos cuesta agruparnos. Entonces, a mí me interesa muchísimo, Mariana Gladys, que ustedes nos expliquen o nos cuenten cómo ustedes han logrado eso, porque se nota de verdad que están verdaderamente haciendo un trabajo muy efectivo, porque no es sólo hacer la marcha que se hizo, que son marchas movilizadoras, que son bonitas, que le demuestran a la gente la importancia con sus pancartas, pero la marcha no soluciona nada, ¿verdad? Es sólo una manifestación y hay que dar pasos concretos. Ustedes lo han logrado, porque hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, porque ya han conseguido un apoyo importante. Antes de entrar a ese tema, el proyecto de ley, ¿cómo lo lograron? Porque creo que eso también puede ser inspirador para otros gremios, para otros sectores que están siendo afectados y que también tienen que valer sus derechos. En el mismo programa de cultura, Mariana, en el que usted estuvo, que estaba el sector de agricultura, que veíamos que es un sector también muy, muy golpeado. Bueno, ¿cómo se articulan los agricultores para poder alzar la voz y lograr que se les preste atención también? Yo creo que una de las cosas importantes de este proceso ha sido leer el momento histórico. Creo que nosotros tenemos que tener claridad también conceptual de lo que estamos buscando a partir de la circunstancia que estamos viviendo. Tocamos fondo. O sea, realmente, dentro de los últimos datos que se arrojaron de Limas, por ejemplo, dicen que uno de los sectores más afectados y que continuará afectado es el sector cultural. De hecho, digamos, el aumento en el desempleo es muy significativo y la afectación se mantiene como en un 87%, porque hay sectores, por ejemplo, como turismo, que también han sido muy afectados, pero que han podido empezar a reactivar. Nosotros todavía no tenemos esa posibilidad. Entonces, creo que también esta situación de límite, la posibilidad de tener cierta disponibilidad de tiempo y permitirnos encontrarnos más, escucharnos más, pensarnos más, ha sido una circunstancia favorable. Creo que lo que hemos tratado nosotros desde la red es no solamente accionar, sino generar un pensamiento cohesionado que nos permita tener información de primera mano, analizar mucho los datos, incluso los mismos datos que ha arrojado el propio ministerio, el Estado en sus estudios, etcétera. Hemos hecho la tarea muy conscientemente. Entonces, los insumos que compartimos con los medios de comunicación, con las organizaciones, etcétera, pues están muy validados. Entonces, yo creo que de eso se trata. O sea, me parece que cuando convocamos a una actividad desde la red, es porque la hemos pensado y la hemos decidido muy conscientemente para saber cuál es la incidencia que puede tener realmente en el momento que estamos atravesando. Y creo que eso es liderazgo, ¿verdad? Liderazgo a veces es también tomar las decisiones adecuadas y un elemento central es que es un pensamiento colectivo. Creo que aquí nadie podría decir que lidera solamente ese modelo. Es que ha sido una suma de inteligencias y de sensibilidades hermosísima. Y para nosotros, un gran aprendizaje en este proceso. Mario, mencionabas algo importante, ¿verdad? Que es que se entiende por cultura. Y también es cuál es el valor que tienen estas manifestaciones artísticas. Sí, porque de repente, inclusive, también podríamos pensar, bueno, es que ir a los teatros lujosos no es una prioridad, ¿verdad? Mucha gente podría decir, bueno, sí, está bien que le recorten a cultura porque necesitamos comer y la cultura no es prioritaria. Ese es el pensamiento que podría tener mucha gente. Y a veces no dimensionamos el impacto de la cultura en la vida cotidiana. Tal vez Mariana nos podría decir, ¿verdad? Porque tenemos este concepto de que, bueno, es un violinista, en verdad, es una obra, es una danza contemporánea. Eso es la cultura. Y no la vemos tan arraigada en el cotidiano y en el desarrollo, ¿verdad? Inclusive, vimos muchas manifestaciones al inicio de esta pandemia en donde la música, donde las manifestaciones culturales era lo que mantenía como la salud mental de la gente durante este periodo de crisis. Correcto. Yo creo que es muy importante eso que estás diciendo porque la misma coyuntura, y bueno, supongo que en algún momento vamos a hablar del tema de los recortes, nos está como arrinconando al sector a siempre estar dando argumentos económicos de por qué deberíamos existir, que los tenemos, porque es un sector que provoca encadenamientos. Entonces, ahí donde uno ve una película siendo filmada o un bailarín en un teatro, hay un montón de cosas detrás que lo que hacen es reinvertir ese dinero que ponemos en cultura y multiplicarlo. Es un efecto maravilloso y, de hecho, el sector cultural representa el 2.2% del PIB, que es más que ciertos sectores como el hotelero. Entonces, pero también nosotros nos hemos dado la tarea de recordarle a todo el mundo que no solo tenemos argumentos económicos para existir, sino que hay un montón de cosas, desde lo identitario, que justo ahora que estoy hablando mucho de una película que estoy estrenando, la gente dice, qué bonito vernos en el cine. Claro, porque estamos todo el tiempo consumiendo cinematografías de otros países que nos están inyectando su cultura todos los días sin darnos cuenta. Entonces, existe eso, lo identitario, pero también existe el tema de que el arte y la cultura son fundamentales para el desarrollo integral de la sociedad. Eso es lo que decías vos en la pandemia, que fue lo primero que pasó. Todos los cineastas pusimos las películas gratis en internet. Todo el mundo empezó a hacer piezas musicales, a ofrecer las grabaciones de sus obras de teatro, porque la gente necesita esos espacios de esparcimiento, es un poco como de recreación y también de estimulación intelectual, que el arte también hace eso. Mariana, dicen que la crisis es oportunidad, ¿verdad? Y yo creo que ha sido una gran oportunidad para que decidas para recordar. Y a veces hay que agregar, a algunos es recordarles, a otros es educarlos, es explicarles, ¿verdad? Y creo que es parte del trabajo que ustedes han hecho y han hecho muy bien y que se ve reflejado en la posición de diputados y diputadas que están suscribiendo a este proyecto, que lo están apoyando, porque entienden ya y ven la cultura con otros ojos. No sabemos hace cuánto lo ven con otros ojos, pero lo importante es que ahora lo están viendo con otros ojos. Y por eso también tenemos unos videos que grabamos con dos diputados claves, una diputada y un diputado, que han sido claves en el apoyo del proyecto que ustedes han presentado. Y vamos a ver el primer video, que entiendo la diputada Karina Niño, del Partido de Liberación Nacional. Vamos a ver qué nos dice. Con respecto a la importancia de este proyecto, creo que es muy claro y evidente que ha sido muy difícil para el sector cultura, sobre todo a nivel económico, para poder continuar con sus actividades. El sector cultural, el sector artístico, representa todavía hoy en día un problema grande para poder volver a sus actividades, los cuales no han podido normalizarse y se encuentran en una situación de emergencia. Es por esto que esta iniciativa se suma a generar herramientas para que puedan colaborar con el sector. Desde la Asamblea Legislativa lo que estamos es buscando los mecanismos para que el país pueda enfrentar esta dura situación que está atravesando y que con ello pueda responder a colaborar con este sector, que vieron sus actividades canceladas. Yo lo he dicho en otras oportunidades, fueron los primeros en cerrar y serán los últimos en abrir. Este proyecto, en estos momentos, se encuentra un análisis de redacción de un texto sustitutivo, porque el proyecto presentado inicialmente contaba con algunas preocupaciones y se está realizando a través de una nueva mesa de trabajo que hemos realizado entre los miembros de la red de emergencia cultural, que fueron los que nos pidieron el apoyo, el Ministerio de Cultura. Tengo que ser honesta con los apoyos de los diferentes despachos. Está el despacho del diputado Villalta, el despacho y mi despacho principalmente. Algunos otros se han sumado, pero principalmente son estos dos despachos los que están totalmente comprometidos. En esta mesa se están atendiendo todas las preocupaciones que el Ministerio hizo llegar a la Asamblea y el objetivo es poder contar con un texto de consenso que pueda venir a avanzar a una iniciativa o una propuesta que realmente puedan lograr los consensos en las instancias legislativas. Yo les puedo decir que al menos los diputados del PLN que están en esta comisión están a favor del proyecto y los distintos diputados de otras fracciones fueron firmantes y esperamos entonces, teniendo este texto construido, se pueda contar con ese respaldo para que pueda salir de la comisión. Bueno, es alentador escuchar personas representantes del pueblo en la Asamblea Legislativa que tienen una visión muy distinta de lo que es la cultura y del apoyo que necesita, Mari. Así es, y de este proyecto de ley que es el 22.163 Ley de Emergencia y Salvamento Cultural que entregó el sector el 20 de agosto de manera simbólica en el Día del Artista. Bueno, ahí veíamos apoyo, ¿verdad? Que eso es muy alentador, como lo decía Ronald también. Pero, ¿qué trabas han sentido ustedes que pueda haber, ¿verdad? O con qué han tenido que luchar para poder posicionar y que este proyecto se convierta en ley realmente. Bueno, la historia de un proyecto de ley siempre es como una suma de luchas y esfuerzos porque es poner de acuerdo a muchas instancias. Realmente ha sido muy significativo tener el apoyo de estos dos diputados. A tanto Karine Niño como José María Villalta se han puesto la camiseta. Hemos visto, digamos, su presencia y su voz muchas veces en la Asamblea Legislativa apoyando el sector. Y así fue con la propuesta del proyecto de ley. O sea, nosotros hicimos un borrador de texto. Sus despachos lo asumieron. Han trabajado conjuntamente los asesores, ¿verdad? Con nosotros de forma permanente. Ya llevamos prácticamente desde julio estamos trabajando en este proyecto de ley. Una vez que se presentó hemos ido pasando a la consulta. El ministerio nos hizo una devolución de su lectura del proyecto con una cantidad de recomendaciones en las que hemos venido trabajando en los últimos meses. Básicamente, bueno, tiene que ver con el formato. Ahorita lo que estamos trabajando es cómo hacer que la implementación de los recursos que se supone vienen a alimentar este proyecto de ley sea efectiva, sea posible y nos permita hacerlo en el tiempo requerido. También sortear como todo el entramado legal que podría frenar la ejecución de los recursos. Entonces, hemos venido tomando algunas decisiones, por ejemplo, en cómo participa el sector independiente, por ejemplo, en el acompañamiento, para que también la implementación de esos recursos no se convierta en una carga excesiva para las diferentes unidades del ministerio y que no impida su ejecución. Sí, porque ahí es muy importante, Gladys. Entonces, tiene cuatro puntos principales de esta ley. Uno es la elaboración de un plan estratégico con la participación del sector, con el Ministerio de Cultura, que el Ministerio de Cultura se le permita no subejecutar fondos, ¿verdad?, de su presupuesto y que estos fondos más bien puedan ser destinados a esta contención de la emergencia del sector, la emergencia económica. El tercer punto es que se pueda hacer traslado de recursos de órganos desconcentrados del ministerio para poder reinvertirlos en fondos concursables y otros que estimulen económicamente al sector. Y el cuarto punto es que el Festival Internacional de las Artes, que correspondería para el 2021, sea más bien Festival Nacional de las Artes y poder reactivar al sector local, ¿verdad? Esos son como los cuartos puntos principales de este proyecto. Que es muy importante porque le da contenido económico. Es que a veces se hacen proyectos en la Asamblea Legislativa y parece mentira, ¿verdad?, pero se aprueban y no hay contenido económico. Entonces, se quedan en el papel. Pero más bien el fuerte, siento yo, de este proyecto es que casualmente va orientado a dar recursos y a indicar de dónde se van a tomar esos recursos. Sí, creo que ese ha sido como un punto esencial de toda la búsqueda que hemos hecho nosotros como red. O sea, buscar cómo fortalecer el presupuesto de ciertas instancias y sobre todo, por supuesto, del Ministerio de Cultura para que realmente haya un acompañamiento solidario. Creo que hemos logrado incidir. Me parece que muchas de las instituciones del Ministerio han propuesto formatos innovadores que han permitido un acompañamiento en estos meses, sobre todo en los últimos meses, de las instancias productoras, de los espacios creativos, etc. Pero en el proyecto de ley, básicamente, digamos, ahorita lo esencial que estamos trabajando es cómo poder garantizar que los superávits de las instituciones adscritas puedan ser salvados para que se conviertan en recursos frescos que lleguen a fortalecer los fondos concursables de las instituciones que tienen fondos concursables. Entonces, en eso estamos en este momento. Creo que es muy importante, bueno, que los sectores sepan también que, por ejemplo, hay sectores artísticos que no tienen fondos concursables. ¿Por qué? Porque no han estado organizados, porque no han interactuado con el Ministerio y no han generado esas posibilidades. Entonces, esos sectores ahora son una preocupación para nosotros, porque ¿cómo les van a llegar los recursos una vez que se apruebe la ley? Tenemos que resolver ese tipo de situaciones. Pero básicamente es como generar un marco legal para que realmente los recursos disponibles no se vayan a caja única y que no puedan llegar a acompañar a un sector tan afectado. Tenemos una muy buena noticia. Ya el Ministerio aceptó que el Festival Internacional del próximo año se va a convertir en un festival nacional. Entonces, es buena noticia porque los recursos del Festival Internacional, pues evidentemente muchos se van a traer espectáculos muy costosos de afuera, pagar tiquetes aéreos, invitados internacionales. Queremos que todos esos recursos se inviertan en el sector nacional, que sectores incluso que han estado marginados del Festival Nacional puedan ser incorporados. Algunos que habían sido incluso partícipes en otras versiones del festival vuelvan a ser como parte de esta implementación y que podamos tener mucha cobertura nacional, porque realmente el arte va a ser un reactivador de la convivencia, de los espacios de interacción, de la alegría. Es realmente un dinamizador de la vida. Y creemos que eso se puede lograr a través del Festival Nacional. Ese me parece que es un gran acierto, además de que es totalmente coherente con la situación que se haga un festival de las artes a nivel nacional y que los recursos, que como bien Gladys dice, se van muchas veces a pagar eventos muy espectaculares y muy costosos, pero que no nos dejan a nosotros esos réditos, en esta ocasión se queden en nuestro país. Ese me parece excelente. Y tenemos también las declaraciones o las impresiones del diputado José María Villalte, que es otro de los grandes impulsores de este proyecto en la Asamblea Legislativa. Bueno, es que el sector cultura es probablemente uno o el sector productivo laboral más afectado por esta emergencia. Todos los espectáculos masivos, todos los eventos culturales que se organizaban con público, todo eso está suspendido por las medidas sanitarias. Entonces, prácticamente estamos hablando de cientos, de miles de personas que se quedaron sin trabajo. Obviamente la cultura es un sector estratégico para la educación del país, para el desarrollo de nuestra identidad, para el desarrollo pleno de la ciudadanía, pero además es una industria fundamental, porque establece un encadenamiento con el sector turístico, con la parte social, y ahí además muchas personas trabajadoras de la cultura que ya estaban en condición de precariedad antes de la pandemia. Hay que recordar que los trabajadores de la cultura muchos son trabajadores independientes, no tienen un salario fijo, no tienen acceso a la seguridad social, y eso los pone en mayor vulnerabilidad. Entonces, son personas que ya estaban en vulnerabilidad antes de la emergencia y que ahora se han quedado mucho más desprotegidos. Por eso requiere una atención especial del Estado. Estamos hablando de miles de empleos, no solo de la importancia social, política, económica que tiene la cultura como tal. Yo pienso que el proyecto tiene posibilidades de salir, es una iniciativa que fue construida con base social, no fue una ocurrencia de un grupo de diputados. Se construyó a través de la red de emergencia cultural, donde participaron más de 18 organizaciones. Hay propuestas bien pensadas para crear este plan de salvamento cultural, para redireccionar los escasos recursos del Ministerio de Cultura, y dar oportunidades a que se reactive el sector. Ha habido un buen ambiente, lo firmaron diputados de varias comisiones, de varias fracciones, y el proyecto va caminando en la Comisión de Asuntos Económicos. A mí lo que más me preocupa es la doble moral de algunos diputados, que por un lado apoyan ese proyecto, pero al mismo tiempo apoyan recortes al sector de la cultura en el presupuesto nacional. Pero hablando del proyecto como tal, me parece que si el movimiento social que está detrás se mantiene unido y presiona, tiene posibilidades de salir en lo que queda de este año. Bueno, ya estamos hablando de cultura, y a propósito de eso y del cine nacional, también queremos aprovechar la presencia de Mariana Murillo, productora de cine y de la película Ceniza Negra, que se está estrenando aquí, por lo menos acá, ya voló alto en el Festival de Canes. Así es que si nos hablas un ratito sobre la película y lo que viene, aprovechando este momento. Muchísimas gracias, sí, Ceniza Negra es la ópera prima de Sofía Quirós. Es una película que fue rodada en el Caribe Sur de Costa Rica y es la historia de una niña de 13 años, que se llama Selva, que vive con su abuelo y con Elena, que es como su figura materna. Después de la desaparición de Elena, ella queda a cargo del cuido de su abuelo y en el proceso vamos viendo cómo ella va adquiriendo, digamos, una sabiduría un poco inusual para su edad. Es una película sobre crecer, sobre dejar ir, sobre familia también y sobre lo que significa la niñez y lo que nos podemos llevar de la niñez con nosotros. Bueno, y vamos a ver el tráiler o el adelanto de la película para que usted se motive y la pueda ir a ver al cine, que va a estar ahora Mariana nos dice a dónde y cómo la pueden ver. Vamos a ver el tráiler de Ceniza Negra. Tata se quedó conmigo. Cuéntenme un cuento. Que ya le dio un beso a usted. No. Y cuando piensa que no. Como que se pone roja. Mira, estoy llorando. Z, L, I, Zoro. ¿Cómo era mi mamá cuando era pequeña? Tu mamá era preciosa. Una chiquita preciosa. Perra. Bruta. Amera, mal aliento. Llena cuajo. Llena borracha. Cara de loca. ¿Usted qué cree que es mejor? Dar un beso largo, piquito, o un beso corto, con lengua. Yo creo que los dos. Ya vengo. ¿A dónde va? Yo voy con usted. ¿A dónde va? Yo voy con usted. Está bien, mira, Elena. ¡Elena! ¡Elena! ¿Y usted qué piensa de la muerte? Bueno, la muerte es un dormir, es un dormido profundo. Duerme para siempre. No despierta nunca. Buena pregunta, ¿verdad? ¿Largo de piquito o corto francés? ¿La ves? Bueno, me reservo la leche. Los dos, como dice la película. ¿A dónde la podemos ver? Porque ya casi vamos cerrando el bloque. Ceniza Negra está ya en los cines. Este fin de semana es súper importante. Entonces, yo invito a la gente que visite cenizanegra.com. Ahí están todos los horarios. Estamos en 14 salas. Entonces, de fijo. Tienen una muy cerquita. Y ojalá que la puedan ver. De verdad, este fin de semana es fundamental. El primer fin de semana es definitorio para cualquier película. Así es que les invitamos para que vayan a ver esta producción de altísima calidad. Todos los protocolos de seguridad. Ir al cine es muy seguro en estos momentos. Este fin de semana. Gladys, un minuto para hacer un cierre de este bloque que ha sido realmente muy rico, muy importante. Y también nos llena de optimismo, de que estamos cerca, o por lo menos cada vez más cerca, de un proyecto de ley que le dé seguridad al sector. Sí, creo que ahorita es un momento clave para poner en valor la cultura de Costa Rica, la riqueza y la diversidad que tenemos. Hacer un llamado a los diputados y diputadas para que entiendan lo que significa la decisión que están tomando en este momento a nivel del presupuesto del ministerio. Invitar a todos los subsectores artísticos y culturales a defender el lugar que representa la cultura para un país. Y creo que la ley de emergencia cultural es un poco eso, posicionarnos también como un sector que necesita ser atendido de una forma excepcional. Realmente tenemos mucha fuerza, le aportamos muchísimo al país y queremos seguirlo haciendo. Muchísimas gracias Gladys, muchísimas gracias a Mariana por habernos acompañado nuevamente. Y ustedes cuenten con el canal UCR para apoyarles en esta labor tan importante porque nosotros estamos casados con la cultura. Muchas gracias, excelente.